Hola, este es nuestro parque de los patos donde nos casamos Valdemar y yo y donde hemos venido y siempre venimos cada vez que podemos. Here's my husband. Está todo nevado, el agua está congelado, pobrecitos patos, no sé dónde, hay pedacitos que no hay, que no está tan congelado, pero es un espectáculo muy padre. Te golpeaste. Vamos a seguir grabando. Está impresionante lo que se congeló el agua. A ver, y las palabras. Do you like the snow? I love it. No, you don't. Yes. O sea, está padre esto, pero ¿estás de acuerdo que no estamos acostumbrados a esto? No. No, amigos, esto está muy... Es increíble regresar al lugar donde nos casamos, cuando está todo verde, colorido. Bonito, los patos. Y hoy también está colorido. De blanco. De blanco. Pero los árboles pelones. Bueno, en invierno están pelones, pero está muy... Está padre para un día, amigos. Pero más tiempo así, I don't think so. Y la gente ha estado aventando bolas de nieve, mira. Para ver si le quiebran algo al lago, pero pues... Maybe we do that same thing. Y ahí hay un par de pobres patos. Pobres patos. Ay, chiquitos. Están allá, donde no está congelado. Bueno. Venga. Venga.